¿Qué es la ópera? El señor con un sombrero de copa aguanta una capa, un bastón con la bola blanca encima, te juro que es verdad. Y cuando vi eso dije, madre mía, pero esto qué es. Entonces me voy a donde me habían dado, donde tenía yo la entrada, que era una entrada barata, como tú puedes entender, y estaba por la parte de atrás. Y ahí me veo una cola de gente normal, normal, vestida normal, como la vecina del quinto o el panadero o la cajera del supermercado. Con una puerta cerrada, que estaban haciendo todos cola, a la que abrieron esa puerta. La gente empezó a correr para arriba, como desesperados, a coger el sitio porque eran entradas no numeradas. Y la gente se mataba. O sea, la actitud no era nada fina, para que me entendáis. Es como si hubieran abierto el redil de San Fermín. Con esto, ¿qué os quiero decir? Que en un teatro de ópera, ya en aquel tiempo, había toda esta serie de, vamos a decir, de conjunciones astrales. Y hoy en día, esta diferencia no es tan grande. Ya existía antes gente que iba normal al teatro de ópera. Lo que pasa es que se ven más los que están en la platea. Entonces tú, que tienes ganas de ir, no te cortes. O sea, vete, cómprate una entrada, acércate y verás que no es nada del otro mundo estar en una función de ópera. O sea, hombre, lo que no te recomiendo que hagas es saliendo del gimnasio con la camiseta sudada y sin ducharte que te metas en una platea. Más que nada por un tema de cuestión respiratoria. Pero el resto, tú vas normal y verás cómo lo disfrutas, sobre todo.